¡Vaya semanita, eh! Todas despedidas. Chao, chao, adiós. Empecemos con Leones Negros. Arrancó mal el torneo. Medio enderezo el asunto. Sin albur. Bueno, enderezo el barco. Se les fue el técnico. Se meten en liguilla. Y a la primera... Adiós, amor, un nuevo fin de ti. En el fútbol femenil, tambor. La misma historia. Cuartos de final. Y afuera, Chivas. También Atlas. No, bueno. Y ahí nos vemos, mi reina. ¿Y qué club nombré el último? Atlas. Sí, los rojinegros se despedirán este sábado. Parece mentira. Bueno, no tanto, ¿eh? Pero hace una semana, mire. Adentando puetes estaban. Porque estaban adentro. Adentro. Y... Chao, chao, adiós. Y nos queda el reba. Recibirá al Veracruz. Esperan un milagro. No menos. Como tres. La neta no creo que suceda, francamente. Lo más probable es que sea otro que... Adiós, amor. Bueno, ya. Ahí le paramos. Qué semestre, por Dios. ¿Listo? ¿Ya? ¿Terminamos, no? ¿Ya terminamos? Qué bueno. Ya no hizo falta hablar de la... ...del duelo de estrellas. ¿Qué? ¿Cómo que siguen grabando? Ahora sí que como dijo aquel. Avísenme. Casi. Sí. Gracias por ver el video.